Esta mujer es María Coronado Galdós, licenciada en farmacia y directiva de Gilead, el laboratorio farmacéutico que comercializa el Sobaldi. De hecho, según su currículum, es responsable directa de los medicamentos para tratar la hepatitis. No son muertes, son asesinatos. Hoy se encuentra en el centro de la polémica por la negativa de su empresa a bajar los más de 40.000 euros que cuesta un tratamiento que puede salvar decenas de miles de vidas. Su nombre aparece en la lista Falcani como beneficiaria de una cuenta en el HSBC de Ginebra con más de 2.600.000 euros. La cuenta está a nombre de la empresa Fielding Enterprises con sede en Panamá. Junto a ella aparecen los nombres de sus dos hermanos, Joaquín y Javier Miguel, y el de su padre, Joaquín Coronado Arteaga, propietario de una empresa química. Los Coronado Galdós aseguran a la Sexta que fue su padre quien abrió la cuenta y que se enteraron de su existencia cuando este cayó enfermo. Dicen que en cuanto lo supieron, regularizaron el dinero y cerraron la cuenta.